¡Suscríbete al canal! No, pero ¿sabes qué? Vamos a ir a ver a alguien muy especial. O sea, no nos vas a cocinar nada. No, porque no trajimos ni los huevitos. ¿Y el chef lo guardaste aquí que está cerrado con candado? ¡Royen, espérate ahí abajo! ¿En dónde está? No, no está. Se fue con alguien muy especial. Juanita, no me voy a desmayar. ¿Con quién? No es mi Juanito, mi Juanita. ¿Te acuerdas del grupo ese de la jeans que decía Pepe, me pongo mi jean? ¿Algo así, no? ¿Me pongo mi jean? Ah, pusiste grupo de ex jeans. ¿Con quién? ¿Pero solo se fue con una o con todas? Con una nada más. ¿Con quién? ¿Alguien muy especial? ¿Con quién crees? Con Litsy. ¡Con Litsy, amiga mía! ¡Vamos a ver qué preparamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal mis queridos amigos de Tu Casa TV? Esto es Roger Chef y el día de hoy estoy con una señorita que no necesita presentación una señorita que desde chiquita le ha picado piedra muy, muy duro y pues bueno, ¿quién nos recordará ese tema de Serafín? y algunos otros proyectos como Década, por ejemplo, Frijolito pero bueno, creo que la identificamos más en esta parte o en esta agrupación juvenil de jeans que creo que a todos se nos quedó muy, muy marcados y pues cómo no, recibí a mi querida amiga Litz ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien Bien, bien, bien ¡Qué bonita presentación! Muchas gracias Bien, contenta de estar aquí contigo a ver qué delicias me vas a enseñar Bueno, vamos a preparar una riquísima tinga de ciruela Ya conocen la tinga, ¿no? De alguna manera un plato muy típico mexicano muy, muy emblemático de la Ciudad de México pero el día de hoy lo vamos a hacer con una variante vamos a poner ciruelas Los ingredientes para nuestra tinga vamos a comenzar con unas tostadas cebolla caramelizada salsa de chile chipotle crema ciruelas de la temporada un poquito de pollo deshebrado y aceite de olivo Pues lo primero que vamos a hacer para nuestra receta del día de hoy vamos a picar nuestras ciruelas es importante que la ciruela esté previamente madura te das cuenta, suelta su jugo me estabas contando que andas ahorita en algo nuevo, en un proyecto, ¿no? Sí, estoy, voy a hacer la segunda temporada de una serie que se llama Señora Acero Señora Acero y bueno, tuve un personaje que se llamó Araceli que es la primera vez que hago un personaje tan distinto a todo lo que ha sido toda mi carrera como actriz en Señora Acero, salgo de prostituta y drogadicta Órale, está interesante Ajá, y me gustó muchísimo el personaje, gracias a Dios Ya va agarrando cocción nuestra ciruela con eso basta, perfecto y bueno, vamos a incorporar nuestro pollito aquí junto con la cebollita, ese es rápido y ahora sí vamos a mezclar lo que te parece con las... ¿Todo? Todo, todo lo vas mezclando exactamente así lo vamos revolviendo y aquí ya tengo un poquito de chile chipotle de este de lata vamos a agregar una cucharadita tal cual lo vamos mezclando bueno, vamos a incorporarle un poquito de crema, crema entera y pues bueno, como ves bueno, pues ahora vamos a emplatarla ¿qué te parece si me ayudas a ir colocando un poquito de estos? de esta mezcla que ya hicimos en nuestras tostaditas ándale, así generoso para que se vea rico claro pues ¿qué te parece si vamos a... a degustar lo que hicimos, ¿no? por favor ya se hambre ya se hambre vamos por ver eh, mis queridos amigos, pues ya la tinga está lista la verdad es que nos quedó buenísima bueno, vamos a probarla y pues qué mejor con la compañía de esta belleza menos bla, bla, bla y más... más comedera si nos volvamos, ¿no? sí, por favor tengo Instagram y Twitter que son arroba Litsi Oficial L-I-T-Z-Y Oficial, así en español y pues ahí subo siempre fotos de todo de lo que se me ocurre y de cuando estoy trabajando ahorita que empiezo a grabar ya Señora Cero me gusta subir fotos en el set con mis compañeros y bueno, en esta segunda parte viene con más fuerza con una sorpresa de música como te comentaba que yo creo que eso a la gente le va a gustar y le va a divertir y con muchas cosas más o sea, Araceli es de cascos ligeros también entonces hay escenas fuertes pero... pero va a estar padre bueno, pues estaremos muy al pendiente de cuando sale esta serie aquí en México la verdad es que yo estoy emocionado por verla porque pues la niña tierna la niña dulce y luego ver que estás haciendo un papel acá de chica de la vida galante la verdad es que sí como que te saca de una y dices órale a poco también pues también le entra para que vea que si hay mucho talento bueno, encantado de que cocines conmigo muchas gracias nada más agradecer a mis queridos amigos de La Chilanguita aquí en Mesones la verdad en el centro histórico se la pasa uno muy bien un rato a gusto venga con la familia para que pues deguste los alimentos y pues bueno esto fue todo por el momento nos vemos en el próximo esto fue Roger Chef ah que rico se veía y hay que ver esta serie señora Sevilla ya en su segunda temporada con muchísimo éxito segunda temporada le ha ido muy bien a las series y si sigue con Telemundo independientes digamoslo así que se vean en los canales de cable que se disfrutan a través del sistema digital que usted tenga les ha ido muy bien es como que el furor de los últimos años las series han sido un éxito es verdad y de alguna manera muchas audiencias que estaban acostumbradas a ver telenovelas prefieren ahora estar viendo series mucho más porque los contenidos son mucho mejores las actuaciones ni se diga y la calidad de producción también es verdad esta serie ha sido muy buena ha tenido mucho éxito segunda temporada y además volvió a grabar después de 15 años creo o 18 tres temas para esta serie que va a cantar Lizzy va a cantar de nuevo hay que ver dice que están muy padres vamos a ver de qué se trata y después de que termine esta segunda temporada de señora Cero pretende hacer un nuevo disco de pop que bueno que las series tengan tanto éxito pero les aseguro que no tanto como nosotros como allá en el ATV exacto pero nos despedimos en este momento pero regresamos con una hora más del programa verdad Pato si saludos para toda la gente que nos ve a través de Latino Alternative de la Unión seguimos aquí en el canal 52 continuamos con Tu Casa TV ¡Suscríbete al canal!